La gente siempre va a estar preguntando de Wendy, siempre va a ser así, siempre va a ser así, muy trabajadores, los Chopines somos muy trabajadores y arreamos con todo el trabajo que se nos ponga por delante. ¿Qué dice Te preñó Herminio? ¿Tú qué piensas que es Me preñó? Sí, todas las mujeres y los hombres somos creación de Dios. ¿Cómo está Wendy? Siempre habla con ella. La verdad le voy a decir, le voy a hablar. Realmente yo no voy a hablar más de ella, pero yo le voy a decir, yo con Wendy ya no hablo. Ya no, ya no hablo con Wendy. Si yo le dijera el motivo por qué, ya no. Pero no voy a hablar. Yo creo que no me gusta que estén discriminando a la mujer, tampoco no. Mira, nosotros las Chopinas pueden hablar lo que ustedes quieran, pero no los vamos a dejar. Más que nosotros no andamos resultando. Y pues puta, que todo eso, no vamos a decir eso. Nosotros los vamos a entender de otra manera, de otra forma. Nos vamos a insultar, nos vamos a maltratar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros no insultamos. Yo creo que la mayoría de gente conoce a los Chapinas y... No importa lo que digan y que por qué... ¿Ya te lastimó Wendy? Ya... Pero igual de manera yo no... No. ¿Qué pasó Marcela? ¿Por qué dice el diablo? No importa lo que digan Que por qué Que nosotros apenas somos babosos Que somos chaparros Que somos indios Digan lo que digan Nosotros no nos vamos a dejar Igual no somos vulgares En las palabras Trata que no te afecte Dice que Wendy estaba hablando más de mí La verdad no me afecta en nada De verdad Yo a Wendy le comenzaba a tener mucho cariño Muchísimo cariño Porque Porque es madre Porque está sufriendo Porque no tenía un lugar donde vivir Yo comunicándome como loca Con todo el mundo Para poder ayudarle Yo recibiendo insultos Recibiendo insultos de todo el mundo Para poder ayudar No es justo eso Pero Besitos A mí me sorprendió Cuando la escuché hablar más de ti Sí, gris Qué mejor Te sorprendió Cuando la oíste hablar La gente no agradece nada Pero yo como digo Cuántas horas es de camino Son como dos horas y media La Wendy pisando Y tú sufriendo No mi amor Yo no estoy sufriendo Yo no estoy sufriendo Mira Qué sufriendo estoy Que ni me arreglo Si hoy es cuando más comienzo a arreglarme Cuando más Comienzo a hacer las cosas mejor Cuando me peino mejor Sí dijo que bebe en Texas Sí, bebe en Texas Allá sé dónde vivo Ay, gracias Tienes hijos Sí, tengo cuatro hijos No cobro No Yo la vi Y si me puse No era mal agradecida Ni Herminio Ni Wendy Ellos no agradecen nada De nada Y le puedo decir algo Como si fuera obligación De uno estar ayudándolos No es obligación Nace de uno ayudarnos a ellos Pero yo no agradecí Sí, mis hijos son muy fortalece No andes llegando por alguien En general Ni siquiera con ellos Stop request Please, me lo es reo En cariño que sí le tengo a ver Con el que estaba sufriendo Con lo que está sufriendo Con sus hijos Sus hijas Dos, sus hijas Y la más cólera Que me dio Es que Sube el poco sudo De Él me No le da Pena Es Yo sé Nunca he sido hipócrita Mi corazón Es muy sincera Y si tú vienes Y me pides ayuda Yo te la doy De corazón Hasta que te la doy Yo no soy ninguna hipócrita Te ¿Cómo te puedo decir? Te imaginas mal Me podrás ver mi carota aquí Pero yo no soy ninguna hipócrita No seas tonta O tonto El que tú tengas Podrido tu corazón Y no ayudes a nadie Es tu problema Pero yo no Y tú sabes Que el dinero Cuesta ganarlo No seas tonta Para tener hipócrita Lo sabes Es ser hipócrita Este país Trabajarlo O echarse Lo demás Como que recibiera Ir a su Exactamente Nadie tiene obligación De ayudar a andar Approaching Broadway And 30th Y miro los de su Departamento Si Mi trabajo Muy pesado Si Mi trabajo No es La gente se equivoca Hola Entra Mariposita ¿Qué tal? Yo estoy peleando Si nos cuesta ¿Saben cuál es el Los de su Los de su Los de su Y los de su Eso es lo que importa Si Si no 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 Seguimos Te ves triste Te ves triste Sueño es que estás en el corazón Es por eso un sueño La paciencia se acaba Y como dijo ella Esta chismosa Buscaba para que ella tuviera Que la gente le ayudara Esta chismosa soportó Que la gente le gritara Y le insultara Esta chismosa Esta abladora Esta abladora le ayudó Para que ella Hubiera unos sentaditos que comer Esta chismosa abladora Ella hizo todo eso Para que Ella comiera un poco Porque no todo el tiempo Le iba a estar mirando Igual le agradezco también Agüita fría Porque ella también Nos apoyó bastante Agüita fría Andó buscando Como ayudar a Wendy Para que le mandaran Sus sentaditos también Las dos compras Estaban luchando Para que ella tuviera Que comer Afligida Agüita fría Porque Dice Ay pobrecita Ay pobrecita Vamos a buscarle Que Y saben que hacía No reclamaba el dinero Como dos Dos monibor Dos Dos Veces que le mandaron No reclamó el dinero Ahí se perdió No te pongas a hablar mal No estoy hablando mal Solo estoy diciendo así A mal Si supieran todo ¿Sabes cuánto es lo que más me imputó? Que ella se enoja porque yo le decía propusudo a él y defendiéndola yo, defendiéndola yo a ella. Gracias, Marcos. Y hay mucha gente que estuvo conmigo y se dio cuenta que yo defendiendo a Wendy de ese propusudo y ella todavía. Lo que quería es que te pusieran en una alfombra roja por lo que hiciste. A ver, ¿quién hiciste cogerlo? No, no necesito que me pongan una alfombra roja. No necesito que lo hagan, ¿sabes por qué? Stop requesting. Porque yo lo único que necesitaba era eso. Y yo quería ver a eso, no necesitaba más. Pero en eso se puede tener de una persona así. Aproaching Broadway and Venice. Marta, hola, ¿qué tal? Qué ignorancia de... ¿Tú creo que eres hombre o mujer? Tú sí eres un poco suyo. Ella de todo habla. De su madre ha hablado pero bueno. De su madre ha hablado pero bueno. Sí, yo vivo con esa mujer que... Bascanderón estaba matando la ley. Oh, my God. Mira, ¿tú qué le viste a ese... ¿Gostín? ¿Quién es ese, Agustín? Sí, 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 sí. Hola, Marta. Yo, yo, yo le voy a decir algo. Lo que más a mí me importó fue que... De todo lo que él ha puesto por los suelos. La ha tratado mal. La ha insultado. Y ella ahí está con ese... Siempre es el mismo tema, ¿no? Yo no estoy hablando de ningún tema. Estoy respondiendo las preguntas que me están haciendo aquí. Las preguntas que me están haciendo. Nada más. Hola, Jessica. ¿Has visto a Shek? Mira la parte 3, 4. Ahí yo voy a saber. ¿Qué pasa? Sofía, ¿te ves que? Sofía, ¿te ves que...? Sí, no, mi pinto. No, exactamente. Volvió con el mercado. ¿Qué? ¿Qué es el mercado? Sí, está lejos. Es el bien de Cumbayos. ¿Quién es ese? No sé qué es eso. Sofía, muchas gracias. Yo me voy a bajar porque voy a agarrar otro. Ella estaba en un like, ¿no? No sé. Ay, ¿hasta cuándo miro a mi amor? Hola, Gladys. Salud. Chiquilla soy, ¿verdad, Giselle? Pero conmigo, no me apelo. Ay, Dios. Sí, Noemi. Giselle, ahora sí soy chiquilla. No, pero yo te escribí en WhatsApp ni me pena. No, es el colito. Pues claro, mire, su familia se está pasando. ProONG тайal, forogada en todo el puenen. Pro través de alllike. Proogada en proszę. Stop requests. Please use rear access. With your safety. Watch a step when accelerate the bus. Que Dios le perdona, y que le ayude su estado hablando. Su propio mask. A mí. A mí, él dice que está ahorrando una cuenta. Mire, le voy a decir algo. No, Lunita no necesita una cuenta ahorita que ahorre. Lunita ahorita necesita de su apoyo, necesita dinero, necesita comida, necesita pañales, necesita rojo. ¿Cómo se cree? Bueno, dijera que le está mandando dinero y le está ahorrando, entonces dijera sí. Pero si me le está mandando nada. No sé qué pasará más grave más adelante. ¿Y ese dinero qué se va a hacer? Sí. Sí. Stop requesting Please hear the TRIRAC For your safety, watch a step Yo estoy viviendo en California Tenía 30 años La verdad que California ya no es igual como antes California ha cambiado bastante Ahorita me voy a bajar Y si les gustan los hombres, no les ayuden Ni modo Si les gusta, ¿qué podemos hacer? Nosotros no vamos a cambiar a huele No le vamos a poner un cerebro nuevo De lo que te salvaste, no ayudártela La verdad que Me he perdido de muchos chismos Me estás diciendo chismos ¿Cuál es esta? La 8, ¿no? No, la 5 como veo Me he perdido La 2, ¿no? The plane» Hay que ver que Jerusalén Hay una vez que que el alor que en brindar nos han traicionado y tomando el león unifrado un maneto de pocos franos y me llenso de pocos franos stop regustinando, please, let's re-react when you're simply, watch your step, we'll inciting the bus viajes en el autobús, sí, aquí va en el autobús approaching Broadway at 7 no es complicado, mira, yo tengo bueno, antes no, no manejaba carros, un poco saluditos, yo no te conozco todo nomás que las calles la han cambiado la han remodelado las calles grandes gracias, solo las hacen one way gracias en el buzo dicen en salvador bendiciones, gracias cantando a alguien allá atrás creo que es música cristiana ¿dónde vas a usar este? a mi trabajo ¿dónde vas a trabajar? sí aquí se dice autobús aquí digo al bus al bus qué bonita dentadura gracias gracias ¿está la 6, no? sí hola hermano, vamos a ver ¿la que sigue a la 5? algo así aquí vamos a ver aquí es aquí estamos más aquí aquí aquí